Hola a todos, soy Patricio Zunini y aquí les doy 5 recomendaciones de lectura. El primero es un libro que acaba de salir, es un libro que sale y que todavía tiene la tinta mojada de la novedad que es. Se llama Casi Nunca es para Siempre y es un libro de Valeria San Pedro. Valeria San Pedro es periodista, comunicadora, es una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos. Convocó en aquel año 2015, hace ya 5 años, convocó a la gran marcha multitudinaria en la plaza de los dos congresos a más de 150.000 personas para terminar con la violencia machista. Y en el libro ella no deja traslucir esto, aunque hay un tinte que uno puede interpretarlo o puede interpretarlo, pero son micro historias de amor, así le dice ella a estos breves relatos de relaciones amorosas. Y hay muchas mujeres, hay muchos amantes, hay desencuentros, hay rupturas, pasiones, hay mucho éxito y fracaso, aunque no esté del todo claro cuándo es un éxito y cuándo es un fracaso, o por lo pronto no está del todo tan claro para los protagonistas. El segundo libro es En el huerto de las mujercitas de Gloria Cazañas. Cualquiera que haya leído un libro de Gloria sabe cómo trabaja, cómo le dedica tiempo y pasión a la investigación y a la escritura. Ella tiene una forma de hablar, una forma de escribir, un estilo muy particular, muy reconocible. Y En el huerto de las mujercitas, que es un libro del año pasado, le da vida narrativa y literariamente a Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas. Es una novela que no la pone como el centro de la historia, pero sí como uno de los personajes más importantes. Y es un muy lindo libro, porque Gloria realmente escribe bien y uno siempre encuentra algo nuevo en sus libros. Parecería que solamente cuando uno busca a una escritora como Gloria, busca la parte del romance. Y sin embargo, cuando uno logra salir de ese espacio, lo que se encuentra es con un mundo escrito y construido con palabras. Es bellísima la escritura de Gloria y es súper recomendable en el huerto de las mujercitas. Siguiendo con los clásicos, ahora hablamos de Virginia Woolf. Virginia Woolf tiene un libro hermoso, pero de esos libros que son hermosos. Si de repente la cámara, Emi, si querés, podés mover un cachito la cámara. Emiliano es mi hijo y podés enfocar a ese sujeto que está ahí. Ese sujeto es nuestro nuevo integrante de la familia, que llegó hace unos meses. Y lo mencionamos a Jack, al perro, porque vamos a hablar de Virginia Woolf y de Flash. Una novela bellísima, bellísima. Uno de esos libros que me cansé de leer, releer y regalar muchísimas veces. Que estaba faltando y que ahora se volvió a editar. Flash es la historia de un perro. La historia de un perro, de un cocker spaniel y su dueña, su ama, contada por el perro. Es una de las novelas más lindas y más tiernas de Virginia Woolf. Y si uno quiere conocer Venecia desde la vista de un perro, lo puede conocer. Es increíble lo que hace Virginia Woolf en este libro. Según tengo entendido, lo escribió en el medio de Las Olas y de Mrs. Dalloway. Había terminado uno y necesitaba descansar y contar una historia un poco más sencilla y más humorística. Y se decidió por esta del perro. Es maravilloso, es maravilloso lo que hace con esta historia. Y cualquiera que tenga un perro, como por ejemplo nosotros ahora, cualquiera que tenga un perro, va a encontrarse reflejado en esa dueña que ama a Flash y que hace cualquier cosa cuando al perro lo secuestran. Otro libro es La amiga estupenda de Elena Ferrante. Todo el mundo sabe que a través de ese nombre, Elena Ferrante, se esconde una persona que escribe y que no se conoce. Elena Ferrante es un seudónimo y que cuando apareció La amiga estupenda hubo hasta investigaciones policiales para descubrir quién era esa persona. Nosotros podemos decir que Ferrante era la apellida de mi abuela, pero no fue mi abuela la que escribió esos libros. Aunque cualquiera que tenga familiares que hayan llegado a la Argentina puede considerar que es muy probable que los hayan escrito. Porque Elena Ferrante cuenta la historia de Napoli de una forma tan íntima, tan vívida, que los que somos hijos o nietos de inmigrantes encontramos en su forma de escribir un mundo. Un mundo al que siempre se nos contaba en las mesas de las cenas familiares o en las fiestas de año nuevo. Y ahí aparece Elena Ferrante. No solamente es eso. La historia de La amiga estupenda es una maravilla entre dos mujeres amigas. Y la literatura no siempre muestra la amistad entre las mujeres. Lo cual también es algo interesante de leer. Porque siempre se habla de los amigos. Y si uno tiene que pensar en las parejas, tal vez la primera pareja que surge es la de Don Quijote y Sancho. Y de repente la amistad entre los hombres es lo que más atrae. Pero esta historia de dos chicas napolitanas que de repente no conocían el mar y cuenta la vida y que comienza con esa novela y luego sigue con una saga de cinco, es maravillosa. Lo tengo que decir, la primera vez que lo leí me pareció que era un poco insulso. Yo iba por las páginas 150, 160 y pensaba que no me había contado nada. Lo abandoné y al tiempo esa historia me quedó en la cabeza, me quedó en la cabeza y me di cuenta que el libro se me había metido muy adentro. Y entonces lo volví a leer y ahí sí descubrí esa pasión y esa pulsión que tiene la obra de Ferrante. Es muy linda, muy recomendable y son de esos libros que no pierden nunca el tiempo. Que uno se sienta a leer y siente que está ganando vida con esa lectura. Gabriela Margal es una gran escritora y con su trabajo de licenciatura en Historia, con su carrera de licenciatura en Historia, ha dado clases, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. En sus novelas se filtran esas dos historias, en sus libros diría, porque no solamente ha escrito novelas, sino que tiene un ensayo hermoso con Gilda Manso que se llama La Historia Argentina escrita por Mujeres. En sus libros entonces se filtran esas dos cuestiones, la parte de la historia y la parte de la narrativa de la literatura. Y el libro que les recomiendo ahora es Huellas en el desierto, una historia de amor de Agatha Christie que Gabi encontró, que desarrolló y que narró de forma literaria. Que le puso todos esos condimentos hermosos que trae la novela. Un libro maravilloso y súper lindo, súper entretenido, que hace eje o hace foco en la gran figura que fue Agatha Christie y que nos permite conocer algo más de esa mujer que nos contaba las historias de policiales y que nos sorprendía en la última página. Bueno, aquí nos sorprende de nuevo en un libro muy lindo escrito por Gabriela Margal. Gracias. Gracias.